¿Qué tal amigos de Noticias 22? Muy buenas noches, bienvenidos y continuamos con esta retrospectiva de lo más destacado del año 2016. Inscrito en esta lista está por supuesto la exposición de Adolfo Besmugart que engalanó el Palacio de Bellas Artes. Vamos a recordar a este multifacético personaje de la plástica nacional. Adolfo Besmugart fue un artista mexicano nacido en la Ciudad de México en 1891. y falleció en Atenas, Grecia en 1974. Es un artista singular en la historia del arte mexicano debido a que fue inventor de una serie de metodologías para la enseñanza del arte mexicano, fue teórico del arte mexicano, fue promotor del arte popular, fue un filósofo también, fue un artista que estuvo ligado con bases científicas para crear sus propios postulados estéticos. Pero muy curiosamente soy pariente de Adolfo Besmugart, era primo hermano, primo segundo de mi madre. Y entonces, bueno, tuve oportunidad ya en vida consciente, hasta de conocerlo. Pero es todo lo que puedo decir, aparte de que era un dandy, era una persona con muchas relaciones con gente pudientes de México y además había tenido puestos importantes desde el punto de vista cultural, como por ejemplo, rector o coordinador general de todo lo que se refería a enseñanza artística en un cierto momento, todavía del México revolucionario, post revolucionario. Hablar de Adolfo Besmugart es hablar de un personaje polifacético, sui generis, que también incursionó en el séptimo arte como director y camarógrafo. Fue autor de textos sobre arte y pintura que se difundieron en el extranjero. Una personalidad cargada de charm, de encanto personal, como lo refiere la crítica de arte Teresa del Conde, Besmugart era conocido en círculos íntimos como Fito Besst. Uno no sabe eso, pero Fito Besst era muy romántico, como temperamento y como amante de la poesía, sobre todo de la poesía romántica, de la poesía francesa, de la poesía inglesa, manejaba varios idiomas. Hubo un momento crucial en la vida del pintor en formación que lo llevó a definir sus siguientes pasos hacia la construcción de una nueva gramática visual. Su encuentro con el antropólogo estadounidense de origen alemán, Franz Boas. El método de dibujo, ahora conocido como método Besmugart, fue una publicación que logró concretar Adolfo Besmugart en 1923, publicada por la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, te comentaba que estos antecedentes o las bases conceptuales del propio método las podemos encontrar desde 1911, gracias a esta labor de copista que tuvo Adolfo Besmugart con Franz Boas, donde logra identificar ciertos parámetros que se repiten en la línea y en el dibujo decorativo de la cerámica prehispánica. Desde ahí, él empieza a extraer siete elementos que van a ser fundamentales para su futuro manual, que es la espiral, el círculo, el semicírculo, la línea ondulada, la línea en forma de S, el zigzag y la línea recta. Entonces, el método Besmugart, que es un método de dibujo y que está basado principalmente en detalles artesanales, pero detalles también ornamentales de piezas prehispánicas y de piezas de otras culturas, como por ejemplo del arte ibérico antiguo o del arte griego, es el motivo por el cual ha sido más conocido Besmugart y que fue adoptado por una serie de pintores tan importantes como Rufino Tamayo. Hay pinturas de Rufino Tamayo totalmente identificables como realizadas con el método Besmugart. Gracias al respaldo institucional que le otorgaba la Secretaría de Educación Pública, él logra realmente promover y difundir de manera masiva su método de dibujo. Él también participa en las misiones culturales de José Vasconcelos y realmente empieza a promover su propia metodología, su propia enseñanza artística en las escuelas primarias. Es gracias al cobijo de la Secretaría de Educación Pública. Recordemos que todas estas formas que él promueve, todas estas iniciativas, es siempre en la búsqueda de una plástica esencialmente mexicana que está vinculada, por supuesto, con la mística educadora que estaba promoviendo en ese entonces José Vasconcelos. Adolfo Besmugart fue parte de un momento de efervescencia artística y cultural en la que México buscaba construir su identidad después de la devastación que dejó la lucha revolucionaria. Supo abrevar de cada uno de los personajes con los que convivió. Desde muy temprana edad estuvo vinculado con figuras importantes que fueron determinando el curso de su propia evolución estética y de sus propias búsquedas filosóficas que fue desarrollando a lo largo de su trayectoria. Un hombre de una cultura visual considerable y de muchas ambiciones y muy estimado, por ejemplo, por Roberto Montenegro, por el doctor Ati y otros. Otro personaje importante es la relación que tuvo con Ana Pavlova en 1918, cuando la danzarina rusa viene a México a presentar el ballet, el ballet nacional, y empieza Adolfo Besmogart a participar tanto en el vestuario, en las escenografías, donde podemos ver, gracias a fotografías de la época que empieza a bosquejar su método de dibujo a través de tipo de escenografías. Tiene vinculación con las ideas de las vanguardias europeas, con las que tuvo contacto en la década de 1910 a 20, cuando estuvo durante varios años en Europa, en contacto con las vanguardias rusas, durante una estancia en París, por ejemplo, con el ballet rus de Diagler. Y ya en los años 20, digamos que en esta espiral ascendente del nacionalismo cultural, pues la relación que tuvo con José Vasconcelos y la SEP en la Secretaría de Educación Pública fue determinante porque realmente logra él catapultar, logra él realmente tener una presencia mucho más fuerte en el cambio social, cultural y educativo en la que tiene José Vasconcelos y toda esta mística que tiene en torno a su proyecto de alfabetización en el país. De 1917 a 1924, el método Vest-Mogar fue difundido masivamente. Sin embargo, después de este periodo, comenzó a ser cuestionado. Estamos hablando propiamente de un dibujo decorativo donde está exenta la perspectiva, de hecho va a ser una de las cuestiones por las cuales va a ser criticada el método de dibujo. Sin embargo, Adolfo Vest-Mogar siempre fue consciente y lo dijo, lo señaló en sus propios escritos que él no buscaba crear artistas. Lo que buscaba simplemente es que los niños hicieran cosas bellas. Su objetivo no era que a partir de su método, de su metodología, de su sistema de dibujo, fuera la génesis para artistas verdaderos, como él decía, sino más bien para crear cosas bellas y para alimentar la creatividad de los niños y de los jóvenes. Aunque de la forma que lo describe en su método, sí está planteada como una especie de receta basada en siete formas básicas que él pretende que son parte de todas las culturas milenarias y que tengan formas específicas, en el caso de cada cultura, en específico el mexicano. En realidad, ya en su aplicación, tanto en la obra del propio Vest como en la obra de los artistas contemporáneos a él y en los alumnos del método, se fue flexibilizando y pues realmente dando lugar a una creatividad bastante amplia. Con su método, Adolfo Vestmogart pretendía abonar al camino que llevaría a México hacia la modernidad. En ese sentido, el arte y la cultura jugarían un papel fundamental. Muchos años después, estoy hablando ya en los años 90, un artista norteamericano, escultor, ceramista, especialista en cerámica, James Metcalf, vino a México y recuperó el método de dibujo para su propia creación, pero también para difundirlo y no solamente eso. Estamos hablando que en las localidades de Chiapas y también en Santa Clara del Cobre, en Michoacán, él logró reinstaurar el método de dibujo y logró adaptar, de hecho, el método de dibujo, es decir, sustituir propiamente el dibujo a mano por un sistema de computadora, pero siempre ligado a los siete elementos del método. Y esto para él fortalecería el trabajo artesanal de la localidad y sería un plus, un apoyo, digamos, para la localidad, siempre recuperando esta plástica y este dibujo decorativo esencialmente mexicano. A partir de los autorretratos de Adolfo Vestmogart, es posible encontrar los caminos por los que transitó hasta lograr algunos de sus trabajos más sólidos. Mediante ellos, es posible detectar sus transformaciones estéticas y sus búsquedas filosóficas. En la exposición retrospectiva Adolfo Vestmogart, La Espiral del Arte, sobre su obra y su legado, el Museo del Palacio de Bellas Artes exhibió dos de sus tres autorretratos, el que realizó en 1923 y el de 1950. Podemos identificar perfectamente los siete elementos que conforman su método de dibujo. Podemos ver también al personaje singular, al personaje muy elegante, con esa presencia en el mundo social que siempre fue característica y por lo cual mucha gente se refiere a él en los escritos de la época. Y el que tenemos de medio cuerpo, del rostro y la mirada, es un cambio radical que tiene Adolfo Vestmogart. Por supuesto desde sus trabajos tempranos. Y aquí estamos viendo ya más a un Adolfo Vestmogart muy ligado, muy compenetrado a lo que es la filosofía, la ciencia y que pretende trasladar estos postulados filosóficos y científicos a sus realizaciones plásticas. Aprendió o digamos se relacionó con otro tipo de culturas también y con otro tipo de conocimientos y fijó su atención, según dice él, según dijo él, en la mirada de las personas y entonces se pusieron muy de moda esos retratos, muchos de ellos vistos de frente, todos con la misma pose y que tuvieron un gran éxito en un determinado periodo y le encargaron muchísimo. Están centrados en el rostro y la mirada, como podemos ver, muy directamente. El lenguaje de los ojos es lo más importante, lo mismo que la expresión del rostro. El resto del cuerpo solamente lo adivinamos. Lo que podemos ver en cada uno de estos personajes, empezando por él y en otros que tenemos del doctorado, de Hidalgo y de Zapata, bueno, es mostrar por un lado la temperatura mental, el eje de la personalidad de cada uno de los personajes. Hay un intercambio, digamos, magnético entre el espectador y el retratado y el personaje. En este intercambio magnético que hay, pues se producen, por decirlo así, ciertas vibraciones donde te pretende, el personaje te pretende atrapar, te mira cuando es mirada. La pintura mira realmente al ser mirada. Y lo que hace Adolfo Vesmogar a través de este lenguaje de los ojos es incorporar un aspecto muy importante y que va a ser posiblemente el más característico de este periodo de los años 50, que es el aliento vital que refleja el personaje a través de la mirada. Aquí podemos apreciar tres dibujos característicos de Adolfo Vesmogar, realizados en 1918-1919. De hecho, estos dibujos formaron parte de su primera exposición en Estados Unidos, en Nueva York, en 1919. Sin embargo, podemos identificar perfectamente en la iconografía de cada una de las piezas ciertos elementos que van a ser repetitivos y que van a conformar este sistema de dibujo. Con elementos más naifes, la repetición, por supuesto, de la flor, que va a ser un elemento mucho, muy constante en este periodo en sus pinturas. Te repito, el gusto curvilíneo, por supuesto, la figura de la tehuana, que va a ser uno de los elementos principales, uno de los motivos esenciales en este periodo. Estas tres obras son muy características, muy identificables. Podremos decir, cuando vemos esto, esto es un Vesmogar, precisamente porque incorpora todos estos elementos plásticos, todos estos motivos en estas figuras, que van a ser muy característicos y que anteceden propiamente la publicación del método de dibujo, que va a ser en 1923. Ya para los años 30, Vesmogar estaba más enfocado en contribuir al auge y desarrollo de la Cinematografía Nacional. Dos fueron sus trabajos centrales. El primero, un cortometraje, Humanidad, de 1933, un homenaje al trabajo de las instituciones públicas, resultado de la influencia que ejerció en él la figura de Sergei Einstein. Cabe mencionar que la película del cineasta soviético de origen judío Que Viva México lo llevó a trabajar bajo la supervisión de Vesmogar, a solicitud del gobierno mexicano. Y más adelante, el largometraje La Mancha de Sangre, de 1937, su único trabajo de largo aliento. La cinta, que durante al menos cinco décadas estuvo desaparecida, fue una película envuelta en el misterio y rodeada por un halo mítico debido a la censura de la que presuntamente fue víctima. Ya siendo curador de la Filmoteca de la UNAM, recibimos un depósito de películas de un laboratorio que se está adelgazando. Me estoy refiriendo a los estudios Churubusco. Entonces, recibimos una enorme cantidad de rollos de película de nitrato de celulosa, ese material tan peligroso que puede inclusive incendiarse espontáneamente y lo recibimos por medio de un listado. Un listado bastante rápido y mal hecho, no verificable ni nada. Y bueno, pues ahí encontramos cientos de películas, muchas muy importantes. Y dentro de esos listados que yo vi, que yo leí, hay un título que me llamó la atención porque decía Mancha, nada más. Ocho rollos de película en negativo y ocho rollos de pista de sonido correspondían a La Mancha de Sangre. Aunque faltaba el rollo seis de sonido y el nueve de imagen, comenzó su proceso de restauración. Y cuando se encuentra un bien como este, que es conocido y es apreciado, mítico, ya, etcétera, etcétera, pues se siente lo que yo creo sienten los arqueólogos cuando abren una tumba y encuentran collares y perlas y cosas así. Tienes razón. A ver, mira, dile a tu amiga que nos baile algo de lo bueno que ella sabe. Es oro encontrarse en una película tan, 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 tan buscada como La Mancha de Sangre. La película había sido manipulada, mal manipulada, por los que la censuraron y le habían cortado fragmentos a la película. Entonces la habían manejado mal y habían dañado algunas perforaciones que tiene la película y que sirven para hacer su tracción dentro de la cámara cinematográfica y posteriormente eso pasa, pasa al, al positivo para ser proyectado en la, en la, en la sala. Había que arreglar todas esas perforaciones rotas y luego hay muchas rayas, hay muchas rayas por el mal manejo. Debemos de saber que la emulsión fotosensible de una película es una delgadísima micrométrica capa de gelatina. Buscamos al máximo, aunque todavía no teníamos las herramientas suficientes para, para quitar esas rayas y luego se tiene que buscar y afinar la sincronía, la sincronía entre la pista de sonido y la pista de imagen. La película es aproximadamente de una hora diez minutos, una hora veinte minutos. Entonces, si la película estuviera completa, sería del, del, del promedio de una hora y media. Recuerdo que nos tardamos aproximadamente como un mes en hacer la restauración pero como nos faltaba el rollo de imagen y el rollo de sonido pues entre aquel gran cúmulo de películas que habíamos recibido y nos pusimos a, a, a buscarlas, a buscarlas, pero, pero no lo encontramos. Su paso por el cine también lo llevó a ser camarógrafo de películas como Dos Monjes, de 1934, dirigida por Juan Bustillo Oro y Abismos de Pasión, de 1953, dirigida por Luis Buñón. Para mí, Adolfo Vesmo era un cineasta que pintaba. O sea, yo lo cambiaría, cambiaría los términos. Realmente tenía una intuición cinematográfica como muy pocos, digamos, artistas de su generación la tuvieron. De hecho, uno de los grandes documentales que se han hecho en México, yo cuando lo vi en el IFARE, estoy hablando de hace mil años, el documental del año 35, este que, en el que colaboró Diego Rivera, era humanidad, es realmente una visión, más que panorámica, unanimista de la sociedad mexicana de esa época. Es el equivalente mexicano de lo que serían las películas de la gran época del montaje soviético. Y, por supuesto, su largometraje de ficción, que es todavía hoy la mejor película que se ha hecho sobre los cabarets mexicanos. No era una visión de la prostitución mexicana, era otra cosa, porque los cabarets cumplían otra función. Y él encontró, precisamente, como era pintor, que era muy buen ojo, el personaje encontró realmente la esencia de esas relaciones que se daban al interior del cabaret, sin la mancha de sangre, que es el nombre de la película, del año 39, no existiría, por ejemplo, Distinto Amanecer. Es la vida de una prostituta que conoce a un joven que no es del medio, es un obrero que entra casi casualmente al cabaret, y empezamos a ver todo el devenir de este joven, su involucramiento amistoso con una banda de asaltantes, y cómo este personaje se enamora. ¿No dices que me quieres y que quién sabe qué? Es que no me hallo, me da pena. Y juntos se gozan, se conocen, bailan, disfrutan del cabaret, lógicamente, de la bebida, de lo erótico, pero finalmente deciden abandonar, no el cabaret, sino deciden abandonar la vida criminal de esa banda, y son perseguidos. Y eso es lo que debió haber hecho tan difícil para el gobierno mexicano, aceptar una película así. Lo principal que tiene la película es la visión del realizador, la visión del realizador y la visión del argumentista, que es Miguel Ruiz, que ya había trabajado con el prisionero 13. Entonces, es un argumentista que tiene una concepción muy clara de la realidad y que no tiene empacho en ponerla en el cine. Tiene una visión que va de acuerdo con el argumentista para dar la vida de un cabaret mexicano, pero además para utilizar actores que son los trabajadores mismos del cabaret. Es lo que después se llamó el neorealismo, que tuvo tanto éxito en los años 40 en el cine italiano. Y su manejo del blanco y negro, muy contrastado y por supuesto siempre atmosférico, pues anticipa su tiempo. A mí me parece una película realmente excepcional. Por supuesto sería nuestro Juan Rulfo, uno documental, el otro de ficción, o sea, uno de cuentos y otro de novela, pero por supuesto. Impulsor de talentos artísticos y cinematográficos, entusiasta promotor cultural, Adolfo Bestmogart formó parte de un movimiento que buscaba sentar las bases de una nación moderna y próspera a partir del arte y la cultura. Su legado y el ideario de toda una época aún resuenan en el panorama artístico contemporáneo. El ideario de Adolfo Bestmogart desde mi punto de vista sigue estando vigente porque en una exposición de esta naturaleza podemos ver los alcances, el lugar que ocupa, las diferentes facetas, las diferentes inquietudes que tuvo. Te decía, como promotor del arte popular, como promotor del ballet nacional, como promotor de la cinematografía mexicana, como difusor y teórico de una plástica esencialmente mexicana. Ver para las nuevas generaciones estas contribuciones artísticas, culturales, literarias, filosóficas que tenemos, pocas veces se pueden lograr o pocas veces se pueden exhibir de manera integral en una exposición de esta naturaleza. Que desde luego él está inscrito en la historia de la pintura mexicana de una manera indeleble, eso es cierto. Pero en muy buena manera se debe también a su relación con Fran Bowers y a la creación del método de Adolfo Bestmogart, que eso sí, todo el mundo, inclusive los no conocedores, los no conocedores de la historia del arte en México, saben de eso. Ya en los años más recientes ha sido recuperado de varias formas, y no solo en México, sino fuera de México. También es algo que se ha utilizado en la educación artística, en los museos, tanto en México, yo he visto esto utilizado en el Museo Nacional de Arte, y cuando se han llevado exposiciones de arte mexicano fuera, por ejemplo uno que me acuerdo en el Museo de Arte de Phoenix, Arizona, se ha utilizado también para las actividades artísticas paralelas. ¿De alguna manera es algo que ha provocado cierta fascinación? Está bastante olvidado y eso pues no es, como quien dice, no es muy justo, no es correcto, no es correcto que una pintura tan, un pintor, un artista, tan importante en ese periodo que hasta estuvo en la exposición de los 40 años, no se le haya hecho, digamos, no se le haya puesto la atención debida. Cineasta, pintor, escenógrafo, Adolfo Vesmugar nos sumergió en una espiral de arte que permanece hasta nuestros días. Y es momento de hacer una pausa porque al regresar, seguiremos platicando de las grandes exposiciones en el Palacio de Bellas Artes. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22. Y estábamos recordando las grandes exposiciones que visitaron en 2016 el Palacio de Bellas Artes. Indiscutiblemente una de ellas fue la que reunió a los grandes pensadores por revolucionarios que cambiaron a través del arte el México que hoy conocemos. Los contemporáneos y su tiempo. No, 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 no. Vamos a ir con la gente. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. La exposición Los Contemporáneos y su Tiempo es la primera muestra que revisa todas las vertientes de trabajo e influencia que ejerció ese grupo generacional en la cultura nacional a lo largo del siglo XX. Sus integrantes, José y Celestino Gorostiza, Gilberto Owen, Jaime Torres Bodet, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Enrique González Rojo, Carlos Pellicer y Jorge Cuesta, entre otros, marcaron un hito en la vida intelectual del México postrevolucionario. Este recorrido por las salas del Museo del Palacio de Bellas Artes ofrece un acercamiento no solo a la obra literaria, sino también a la teatral, cinematográfica y plástica de los 11 escritores que formaron el grupo Los Contemporáneos. Bueno, Los Contemporáneos son muy importantes porque son de alguna manera la vanguardia de la poética moderna de la cual todos partimos en México, porque fueron en realidad los que empezaron a escribir poesía con una conciencia moderna de la poesía, con una conciencia de lo que implicaba ser poeta en el sentido moderno, que es como un gran, que es el dominio del lenguaje. La poesía es, como dijo de alguna manera, lo dijo Cuesta, la poesía es una forma de conocimiento también, ¿no? De autoconocimiento y de conocimiento del mundo a partir del lenguaje. Yo creo que, por ejemplo, no hubiera habido un poeta como Octavio Paz si él no hubiera estado en una relación muy estrecha con Cuesta y con Villaurrutia. Y es justo recordar a Los Contemporáneos porque ellos fueron los que pusieron a México en el concierto universal. Ellos querían ser contemporáneos no solamente de su país, sino contemporáneos del mundo. Y lo que hicieron fue avanzar en medio siglo, lo que el país había tardado mucho en adaptarse. Por eso, ellos como hijos de la revolución, pues realmente introdujeron el movimiento revolucionario en las artes, supieron interpretar las artes plásticas, la literatura, el pensamiento filosófico. Es decir, no fueron solo literatos, sino que extendieron sus intereses más allá. Lo que nos ha interesado en esta exposición es enmarcar y tratar de llevar a todo el público, a los jóvenes que ahorita nos están viendo, a los adultos, a los niños, que los contemporáneos fueron una serie de personas, intelectuales, escritores, que empezaron muy jovencitos, muy, muy jovencitos. Una segunda parte de esta exposición marca también, Alejandra, lo que ha sido algo muy importante en el desarrollo del teatro en México, lo que se llamó primero la revista Ulises, que fue coordinada por Novi Villurrutia, en donde vemos ahí también que para muchos Ulises fue verdaderamente algo más allá de un ambiente simplemente de escritores, sino que ellos lograron forjar una alianza con gente de teatro, músicos, etc. Y no hay que olvidar ahí la gran figura de Antonieta Rivas Mercado. La exposición nos refleja algo muy interesante en ellos, su diálogo que tenían con distintos actores, llámese Diego Rivera, llámese Siqueiros, tenían ensayos sobre ellos, confabularon con otros artistas, llámese Tamayo, llámese Agustín Lazo, por supuesto Rodríguez Lozano, pues un grupo, sin grupo como se hablaba entre ellos, o ese, repito, archipiélago de soledades. Los contemporáneos fueron también hombres que establecieron una crítica hacia lo que es el arte, el arte mexicano y universal. Es momento de hacer una pausa. Los invitamos a que se queden con nosotros, pues al regresar nos adentraremos en el universo cultural que supieron imaginar y construir los contemporáneos durante la primera mitad del siglo XX. ¡Gracias! 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 Arturo López es junto con Arturo Saucedo, curador de esta muestra, y será nuestra guía en este recorrido por cinco núcleos temáticos integrados por 294 piezas entre fotografía, correspondencia, publicaciones, pintura, grabado, escultura y guiones cinematográficos. Está la cantidad de material que fueron distribuidos entre salas, la nacional, la Diego Rivera y la internacional. En este espacio tenemos a los 11 protagonistas de la exposición. De estos 11 protagonistas que tenemos, de estos 11 escritores que presentamos, ofrecemos al visitante una fotografía referencial. Todos tienen una edad promedio de 25 a 27 años. Fue algo que la labor de curaduría se hizo para identificar y mostrarlos en una etapa de creación literaria. En una etapa donde podríamos decir es como para ellos el elixir de la juventud. Así se quisieron retratar, así se quisieron mostrar y así los queremos presentar ante el público. Tenemos a Carlos Pellicer con un libro literario, un libro referencial en el campo de la literatura, también para ofrecer al público esta dualidad que venimos presentando a lo largo de la exposición, es decir, un diálogo visual con la palabra. Tenemos a Samuel Ramos, Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique González Rojo, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Celestino Gorostiza, Gilberto Owen y Salvador Novo. Repito, de cada uno hemos buscado una fotografía referencial y un libro que lo destaca en el campo literario. Bueno, estamos en el siguiente apartado, el núcleo dedicado a los maestros de la generación. ¿Por qué decidimos hacer este espacio? Bueno, porque como autores, poetas atrevidos, como lectores insaciables, como críticos tempranos en diferentes disciplinas, naturalmente tuvieron una relación tutelar, en este caso con Enrique González Martínez, y de Enrique González Martínez lo mismo, mostramos una fotografía para que el público pueda reconocer a este personaje, y en espacios, en vitrinas mostramos dos de las aportaciones o dos de las creaciones literarias del maestro, junto a una relación, el vínculo que tiene directamente con uno de los contemporáneos, precisamente para establecer esa relación tutelar que tuvieron ese modelo a seguir, en que unos se inspiraban, citaban, frecuentaban, y realmente algunos de ellos fungían como confesores literarios, en este caso para Jaime Torres Bodet. En este espacio vemos que nos apoyamos en diferentes videos, en diferentes proyectos educativos, para consolidar también a través de videos y de audio, esta relación tutelar que les venimos mencionando. Naturalmente, este espacio dedicado a los maestros proviene de la relación que tuvieron ellos, y de la admiración que tuvieron los contemporáneos con el Ateneo de la Juventud. El Ateneo de la Juventud, de esta creación de 1909, es un parteaguas para ellos, en cuanto a modelo literario, científico, también en cuanto a los vínculos que tuvieron con las artes plásticas, es un modelo de organización que los contemporáneos admiran, y por supuesto, una figura dentro del Ateneo de la Juventud, es Pedro Enrique Sureña, que vino a México. Otra relación tutelar que tuvieron ellos es Ramón López Velarde. Ramón López Velarde, el gran poeta, mostramos dos de sus creaciones literarias, junto con la revista El Maestro, publicada por José Vasconcelos en 1921, en ese año tan importante de nuestra historia cultural, donde aparece por primera ocasión la suave patria de Ramón López Velarde. Otro protagonista esencial en el grupo generacional es, naturalmente, Alfonso Reyes. Este literato, filósofo, diplomático, también en un momento de su época, tuvo una relación estrecha con varios de ellos, en particular con Javier Villaurrutia. Quisiera comentar rápidamente que esta revista es muy, muy importante, porque es una de las bases editoriales para el grupo, que es La Falange. La creación, la edición de Jaime Torres Bodet, es importante, porque es uno de los primeros proyectos literarios que vinculan a los artistas plásticos, como podemos verlos en los números. Se muestra la relación completa de la revista con las portadas de pintores como Manuel Rodríguez Lozano, Adolfo Vesmogar, Roberto Montenegro y Abraham Ángel. Es decir, el primer vínculo literario y de artes plásticas, también se empieza a dar en proyectos editoriales, como lo es la revista La Falange. Pasamos a un primer proyecto cultural importante que desencadena realmente una asociación de creaciones artísticas formadas por este grupo generacional, como es la revista y el Teatro de Ulises. Creado en 1926, este proyecto de Ulises, patrocinado por Antonieta Rivas Mercado, además con la participación de ella misma, lo que se pretende es que, a través de esta conformación de este grupo cultural, de Ulises, empiecen a traducir, montar y actuar diversas obras modernas y montarlas en diferentes escenarios. Por supuesto, la figura importante dentro de ese momento lo va a ser Manuel Rodríguez Lozano, de quien vemos este autorretrato de 1940. Manuel Rodríguez Lozano tiene una relación muy estrecha con Antonieta Rivas Mercado, aquí retratada por Tina Modotti. Hay una relación íntima muy cercana entre ellos, lo cual los hace crear y patrocinar este proyecto. Aquí lo que vemos son las diferentes ediciones con el sello de Ulises, que se publican de cada uno de estos autores, como Salvador Novo, como Javier Virrutia, como el propio Jaime Torres Bodet, patrocinadas siempre por Antonieta Rivas Mercado. De ella podemos ver también, en cuanto a creaciones plásticas, bueno, esta escultura maravillosa que le hace Guillermo Ruiz y también podemos ver este dibujo de Angelina Beloff, que retrata a Antonieta Rivas Mercado con su hijo Antonio Vélez. En este espacio estamos ya viendo la conformación y el grupo ya contemporáneos como tal, reconocido y apreciado con este nombre, a partir de un libro que publica Jaime Torres Bodet en 1928 y que de acuerdo a los especialistas, a él se le adjudica el nombre de Grupo Contemporáneos. En este espacio lo que podemos ver son las revistas que editaban precisamente el grupo a partir de 1928, contemporáneos, y el diálogo nuevamente con las artes plásticas que podemos ver en Muro. Muro y vitrina están relacionados, obviamente, esa es parte de la premisa de todo el recorrido, que siempre haya la base literaria con su diálogo visual en cuanto a artes plásticas, porque precisamente lo que se pretende mostrar es que el grupo, si bien fundacional es de escritores, tuvo una relación muy cercana con los artistas plásticos. De este lado, lo que mostramos es nuevamente el rostro, la figura de nuestros protagonistas de la exposición, Carlos Pellicer, en este caso retratado por Diego Rivera, y para que el público pueda acceder a la lectura de estos libros, se muestran estos dispositivos que complementan fragmentos de poesía extraídos directamente de los libros que tenemos en exhibición. En algunos casos pudimos localizar retratos pictóricos, no solamente fotográficos, como este de Manuel Rodríguez Lozano a Jaime Torres Bodet, o como este de Agustín Lazo a Javier Villaurrutia, o como este maravilloso que le hace Carlos Orozco Romero al poeta Jorge Cuesta. En fin, algo que se les reconoce a este grupo generacional es la actitud crítica, abierta, la reflexión que tenían constante, la curiosidad, el ocio, la discusión abierta, y esa actitud en todo momento de ejercer la crítica, y que es a la vez un sentido de autocrítica que ellos mismos concebían. Hicieron crítica de artes plásticas, sobre todo Javier Villaurrutia y Jorge Cuesta, de un modelo literario que está, al parecer, mucho más relacionado con José Juan Tablada, pero también hicieron crítica sobre teatro y crítica cinematográfica, muchas veces bajo seudónimos. Aquí lo que queremos mostrar es precisamente cómo esa práctica cultural, cómo esa práctica, sobre todo de las artes plásticas, tiene un dispositivo muy particular que fueron los boletines Carta Blanca, que la cervecería lanzó en la década de 1930 y donde participaron todos ellos. Hablaron mucho sobre pintura virreinal y también sobre pintura flamenca. Sin embargo, como la premisa curatorial fue hacer una selección de las pinturas localizadas y que se pudieran exhibir, mostramos en su mayoría la crítica que ejercieron sobre el arte moderno mexicano. Es momento de hacer otra pausa y de regreso concluiremos nuestro recorrido por la exposición Los Contemporáneos y su Tiempo, refiriéndonos a su legado y su vigencia. ¡No se vayan! Más de 50 colecciones nacionales hicieron posible reunir tal cantidad de obra Para complementar el recorrido en salas, el público podrá disfrutar de infografías, mapas conceptuales, fragmentos de películas y animaciones a partir de textos de los poetas. Gracias al sistema de mensajería de Facebook, el público podrá dialogar con los contemporáneos ya que el museo lanzó 11 bots para cada uno de los literatos. Lo que nos interesaba primero era poder reconocer y darle el lugar y el reconocimiento a cada uno de estos 11 autores que forman parte sustancialmente de esta exposición y lo siguiente es que, bueno, lo que nos interesaba es que la gente los leyera. Es totalmente innovador en términos de museos, ¿no? Que fue generar 11 bots. Los bots es, como le decimos a los robots en las redes sociales, ¿no? Y entonces generamos 11 bots para cada uno de los contemporáneos. Y esto fue una propuesta precisamente motivada no solo por estar buscando innovar tecnológicamente y llevar esta información a mayor público, sino además que era realmente el vínculo con el cual las nuevas generaciones, todos nosotros, estamos leyendo. Estamos leyendo mucho a través de los dispositivos tecnológicos y móviles. Los bots, además, tienen la facultad de ir aprendiendo. Y entonces, en función de las interacciones que tienen con el público, vamos viendo cuáles son las preguntas que más frecuentemente le hacen a cada uno de los contemporáneos, si hay respuesta o no ante esas preguntas y entonces generar estas respuestas. Tenemos más de 200 mil interacciones y más de 90 mil usuarios activos. Esto es, personas que ingresan y que mantienen la conversación. No ingresan solo una vez, sino regresan a conversar con los bots. La mayoría, además, y eso es algo que a nosotros también nos tiene muy contentos, es que la mayoría de los usuarios que utilizan estos bots no pasan de los 30 años, van de los 18 a los 30 años. Entonces, es un gran porcentaje que es justamente al que nos interesa acercarnos. Es el público que nos interesa que conozcan a esta generación, que también eran jóvenes. Otro de los espacios que podemos ver en la exposición son los encuentros y desencuentros o los choques abiertos, en algunos casos, que tuvieron con los estridentistas. Y lo que queremos mostrar en este espacio es precisamente con algunas obras representativas de los estridentistas, cómo se vincularon, cómo chocaron, cómo tuvieron discusiones abiertas en el campo literario y periodístico. Manuel Maples Arce fue uno del líder del movimiento excedentista que los tachó más hacia un sentido homofóbico, más que una discusión en torno a la vanguardia literaria en México, más en torno al modernismo que se estaba gestando en México, y abogaban más ellos por una poesía viril. Desafortunadamente, esa discusión se tornó más en ese sentido homofóbico que lo podemos ver en diferentes libros del movimiento, sobre todo de Manuel Maples Arce y también de Germán Lizar Subide, y algunas respuestas que tuvieron de parte de los contemporáneos. Sin embargo, lo que queremos mostrar aquí es precisamente esos encuentros y desencuentros y cómo se vinculaban unos con otros, cómo aparecían en la revista actual algunos nombres, como Salvador Novo, cómo aparecían en las antologías que ellos recuperaban, se ponían algunos nombres, se citaban, sin embargo, había una denuncia velada entre uno y otro grupo. Lo importante aquí es mostrar esa contemporaneidad, esa discusión que tuvieron en diferentes escenarios literarios y periodísticos, y cómo los dos grupos en su momento lo que pretenden es agitar el ambiente cultural en México para mostrar cosas novedosas, para mostrar cosas que para ellos son innovadoras y de calidad. A finales de la década de 1930, los contemporáneos estuvieron vinculados con otra vanguardia artística, en este caso con el surrealismo. Empezaron a conocer el movimiento, gracias a la aparición en 1924 del primer manifiesto del surrealismo del líder André Breton, un movimiento que tiene una base sustancialmente poética. Posiblemente esto fue lo que más les atrajo a este grupo generacional en México. Desde Julio Castellanos, Carlos Mérida, Roberto Montenegro, podemos ver en todos ellos ecos de esa vanguardia surrealista. En unos casos mucho más directos, como es Roberto Montenegro, que le hace un guiño muy, muy importante a Giorgio de Quirico y un homenaje también que le hace al creador de la pintura metafísica. Y bueno, vemos creaciones de Agustín Lazo y este tablero dedicado a Javier Villarrutia, contemporáneo dibujante. Su fotografía de Manuel Álvarez Bravo, una de sus obras, un grabado, este dibujo totalmente surrealista, un cadáver exquisito que como sabemos era el juego y la práctica surrealista que ejercían, sea a través de la palabra o el dibujo. Y un dibujo muy, muy bonito de César Moro, el poeta peruano. De todos ellos fueron el vínculo, fueron amigos, estuvieron atraídos, estuvieron vinculados y ejercieron la práctica surrealista como podemos ver en el caso de Agustín Lazo con estos maravillosos collages que tienen un eco formidable con Max Ernst. Ya en la década de 1930, finales de esta década, se lanza, proponen el Teatro de Orientación con el auspicio y con la iniciativa de Celestino Borostiza. Y en este nuevo espacio de teatro, en este nuevo teatro de orientación, pues siguen ellos haciendo circular a diferentes obras que gracias a ellos se dan a conocer en México. Se dan a conocer nuevas obras, nuevos autores. Por ejemplo, empiezan a traducir, a montar y a actuar obras, por ejemplo, de Molière, de Shakespeare, de Gogol, de Chekhov, que en ese momento pues eran escasamente conocidas. Pero lo importante de este espacio teatral es que ellos mismos traducían, montaban, actuaban. Y en estas fotografías podemos ver cómo ellos representaban estas obras y también el vínculo que tuvieron con artistas de la época como Agustín Lazo. Agustín Lazo, Julio Castellanos hicieron escenografías, también Roberto Montenegro, también Adolfo Vesmogar hicieron las escenografías para las obvias tratales que ellos mismos traducían, como esta de Agustín Lazo sobre Chekhov, que lo vemos directamente de una fotografía tomada cuando ellos estaban actuando. Contemporáneos y su participación en el cine es otra característica también y otra de las cuestiones fundamentales que quisimos mostrar en esta exposición. Cómo se relacionaron, cómo enriquecieron la industria cinematográfica, cuáles fueron los filmes en los que participaron y cómo participaron. Ellos estuvieron vinculados precisamente como parte de hacer los guiones, los argumentos para poder enriquecer, repito, desde su experiencia literaria en la parte de las escenas cinematográficas. Y participaron en varias películas importantes como vamos con Pancho Villa, como La Zandunga, como La Mujer del Alba. En fin, bueno, el último espacio está dedicado a lo que nos legaron los contemporáneos y cómo son vistos en la actualidad. Este mapa gráfico con videos y con audios lo que presenta es precisamente cuáles fueron las aportaciones en el ámbito gubernamental y en otras generaciones de escritores importantes que recurrieron precisamente al modelo y al estudio de los contemporáneos. Los contemporáneos participaron en la creación de diferentes instituciones como el INBA, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, como la UNESCO y naturalmente la Secretaría de Educación Pública. Y también fueron modelos literarios para nuevas generaciones. Fueron vistos, estudiados, analizados, examinados por personas como Octavio Paz, como Carlos Monsiváis, como Alicho Macero, como José Luis Martínez, en fin. Y también, actualmente con Vicente Quirarte o Lourdes Frank. En fin, todas esas aportaciones, todo ese legado se muestra aquí. Los contemporáneos ahora están presentes porque supieron hacer crítica, crítica entre ellos mismos, aceptaron la crítica de los otros. Y yo creo que esta visión que tenían los ateneístas, el primer ateneo de la juventud, que luego lo retoman, digamos, en los años antes de los 20, el propio Torres Baudet con Enrique González Rojo, otro contemporáneo, o el propio Bernardo Otis de Montellano, que fue, digamos, el director de la revista de los contemporáneos. Yo te diría que esta crítica es uno de los grandes elementos que nos dejaron. Y, por supuesto, esta reflexión de lo que es nacional y lo que es universal. El legado de los contemporáneos tiene que ver en, yo ya decía, en el término de la crítica, pero también tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las instituciones. No hay que olvidar que ellos se relacionaron mucho con la Secretaría de Educación Pública, ni que olvidar que Torres Baudet fue el secretario particular, de, en ese momento, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ebas Concelos, o también muy cercano, cuando fue secretario de Educación Pública. Y ni que olvidar tampoco por decirles que, en los años 60, en el 64, Torres Baudet, en la época de López Mateos, fue el gran impulsor de muchos museos aquí en la Ciudad de México, de esta renovación del Museo Nacional de Antropología, de la creación del Museo de Arte Moderno, que aquí nace en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en los años 50, o la creación de la Pinacoteca Virreinal, o qué decir, del Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán. Y yo creo que tenemos que regresar, en ese sentido, a también, a revisar lo que han sido los contemporáneos. Regresar a un periodo muy importante del arte mexicano, de la cultura en México, en los años 20, y qué mejor pretexto de hacerlo con unos de los grupos no grupos, como ellos se definían, repito, que nos dieron mucha luz para lo que actualmente, por supuesto, seguimos necesitando, que es esta crítica, esta crítica propositiva y esta crítica sin miedo. Jaime Torres Bodet, Salvador Novo, Javier Villarrutia, grandes personajes que le dan sentido a la actualidad mexicana, estuvieron presentes en esta magnífica muestra del Palacio de Bellas Artes. Continuamos nuestros recuerdos del 2016, aquí en Noticias 22, en nuestra próxima emisión. Muchas gracias y muy buenas noches.